Los Deportes Tata Peligrosísimo cuando uno ve un árbitro, Doctor Londoño, que no pita nada y permite que se den la pata que sea. Eso me parece peligrosísimo para los jugadores. No, peligrosísimo y para el espectáculo. Uno va a ver fútbol y no patadas, pues para ver patadas se va a otro sitio. Sí, señor. Un juego muy fuerte, pero la jugada más polémica llegó en el segundo tiempo. Santa Fe perdía 1-0. Ya habíamos dicho que el que saliera victorioso en el Pascual Guerrero era el finalista. Pues hasta el minuto, miremos el gol, el primer gol de la América fue de Matías Pizarro en el minuto 69. Y unos minutos después, dos o tres minutos después, llegó el gol de Santa Fe, el empate de Michael Balanta. Yo le voy a contar, yo tengo que reconocer que yo no soy experta en las reglas del fútbol, pero le voy a describir cómo fue la jugada. Un golazo de Michael Balanta, donde el árbitro, el juez de línea, levantó la bandera en la jugada de antes y luego la bajó. Y después vino ahí la jugada de Michael Balanta que anotó el gol. Pues el árbitro anuló el gol después de decretarlo que sí era gol. Dijo, no, no fue gol. Eso obviamente desató una rabia de parte de los jugadores de Santa Fe impresionante. Hasta ahí llegó el equipo cardenal, perdió la concentración por completo porque inmediatamente la jugada, después de esa polémica, vino el segundo de la América. Un golazo, un golazo de Michael Rangel que habla que fue fuera de lugar. Para mí fue fuera de lugar, hasta el mismo, expertos del fútbol, directores de deportes de algunos medios dicen que fue fuera de lugar. Por eso se habla del polémico arbitraje, porque también en el primer tiempo, por ejemplo, dejó de pitar un penalti horroroso a favor de la América. Entonces, lo que sí hay que decir es que, doctor Londoño, el partido terminó, pues, mucha pelea en el campo por culpa del árbitro. Sobre todo en el segundo tiempo, en el primer tiempo no fue tanto, pero fue un partido en paz durante y después del encuentro en las calles, sobre todo en la ciudad de Cali. Eso hay que resaltarlo. Porque usted sabe cómo es la cosa por allá, ¿no? Sí, señor. Bueno, 11 años después, los Diablos Rojos vuelven a una final en la primera división y además se clasificaron a la Copa Libertadores del próximo año, que no asisten desde el año 2009. El otro partido que se jugó Deportivo Cali, frente a Alianza Petrolera, en ese grupo B, terminó 0-0 a Cali, no se le dio el milagro. Tenía no solo que esperar que no hubiera ganador en el Pascual Guerrero, sino ganar por dos goles, tres goles de diferencia frente a Alianza. El domingo a las 7 de la noche en Barranquilla se jugará el partido de ida de la final y el 7 de diciembre la vuelta a las 5 de la tarde en Cali. Junior, que es el actual campeón, va por la décima corona. Como les dije, comienzan este domingo a las 7 de la noche en Barranquilla. Ahora, como ya se terminaron de jugar los partidos de los cuadrangulares, ya quedaron definidos los equipos que estarán representándonos en los torneos internacionales, la Copa Libertadores y la Suramericana. Tengo que decir, doctor Londoño, que sean los que sean, que vayan a ir, que ya les voy a contar quiénes son, que hagan un buen papel, porque en la Copa Libertadores, desde el año 2016, que ganó Atlético Nacional, no hemos logrado absolutamente nada. Eso, ¿qué cree usted que es? Eso me parece un pésimo resultado. Bueno, y en la Copa Suramericana, Junior fue segundo en el año 2018 y Santa Fe fue cuarto. Entonces, Junior y América son los que nos representarán en la Copa Libertadores, entran directamente a la fase de grupos. Deportes Tolima e Independiente Medellín estarán también en la Copa Libertadores, pero en la fase precedente. Y en la Copa Suramericana nos representarán Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Pasto. Triste lo de Santa Fe, se quedó por fuera de las competencias internacionales. Pero así es el fútbol, ¿no? Santa Fe queda por fuera, pero a la América le va mejor, ¿no? Bueno, a la América es finalista y primero en la reclasificación, obvio que le va mejor. ¿Cuántos años en la América? A unos 11 años, seguramente. 11 años sin ser finalista. Sin ser finalista, sí señora. Muy bien, por los de, ¿cómo le dicen a la América? Le dicen la Mechita. La Mechita. La Mechita, sí señora. Sí señor. Bueno, hablemos ahora del torneo de ascenso, la primera vez de Colombia, porque este fin de semana, el domingo se juega el partido de ida para definir el segundo equipo que asciende a la primera división. Cortuloá frente a Boyacá, Chico, comienza jugando en Tuluá, será las 3 y 15 de la tarde. Y a propósito de ese torneo, les cuento que el escándalo por la denuncia que hizo el presidente de Cortuloá continúa. La comisión disciplinaria de la de Mayor citó a cinco integrantes de Tigres por esa denuncia que hizo el presidente de Cortuloá sobre el posible amaño del partido en el que Pereira goleó 5-0 a Tigres y consiguió de manera anticipada su ascenso a la primera división. Así que les cuento que eso no está quieto, eso de ese escándalo continúa y ya están llamando a declaraciones. Es que es muy grave, según Oscar Ignacio Martán del Cortuloá, un jugador de Tigres le contó a otro jugador del Cortuloá que 3 del Pereira los estaban llamando para ofrecerles 100 millones de pesos por dejarse ganar por más de cuatro goles. Y entonces esto es lo que ha trascendido Tata y esto es lo que está en el ojo del huracán. Terrible. Por ahora solo son rumores y esperemos que se aclare y si es así, pues que castiguen al Pereira. Recomendaciones para el fin de semana, la Liga de España. El domingo tendremos un partidazo Atlético de Madrid frente al Barcelona a las 3 de la tarde hora de Colombia. El Atlético de Madrid está a tres puntos del líder Barcelona. Esa es mi recomendación del fútbol de Europa. Y quiero contarles lo que sucedió ayer en la Liga de Europa, que es el segundo torneo en importancia después de la Champions, porque los colombianos Alfredo Moreros del Rangers de Escocia y Luis Inesterra del Feyerhorn de Holanda, pues fueron protagonistas en el empate 2-2 de estos equipos y además los dejaron con vida para pensar en los octavos de final de esta competencia europea. Luis Inesterra anotó un golazo, le dio el empate al Feyerhorn y como les digo, todavía con muchas opciones de pasar a los octavos de final. Y Alfredo Moreros, con apenas 23 años con el Rangers, anotó doblete y sigue rompiendo récords, porque con los dos goles anotados es el primer jugador de ese club que anota en cuatro partidos consecutivos en la Liga de Europa y no es el único récord que alcanzó. Moreros llegó a 21 goles en esta competición europea, igualando a Carlos Baca, quien ha ganado dos veces la Liga de Europa. Ahora espera romper el récord que tiene el Tigre Falcao, que tiene 31 goles en total. Solo le faltan 10 a Moreros para superar a Falcao. Hablemos ahora de los Juegos Nacionales, que llegan a su final mañana sábado. La delegación del Valle del Cauca continúa liderando las justas con 143 medallas de oro, 106 de plata y 108 de bronce, para un total de 357. Antioquia en el segundo lugar con 121 medallas de oro. Quiere decir que en total le lleva 22 medallas el Valle a Antioquia. Solo falta hoy y mañana. Todo parece indicar que Antioquia le cederá el trono de campeón al Valle del Cauca, según cómo van las cosas. En todo caso, el hecho destacado de la jornada de ayer fue la primera medalla de oro lograda por la Guajira, gracias al triunfo de Billy Williams Julio en el lanzamiento de jabalina del atletismo. También Mariana Pajón se llevó el oro en el BMX, se coronó campeona en la prueba contrarreloj. En el BMX femenino dominó Antioquia, se llevaron el 1-2-3. Mariana Pajón espera hoy a las 2 de la tarde en la prueba de series llevarse su segunda medalla de oro en estas justas. En todo Valle del Cauca continúa liderando, como les digo, les quiero decir que dominaron el levantamiento de pesas. De las 18 doradas que se entregaron, se quedaron con 10. En natación se llevaron 5 de las 10 disputadas y en judo se quedaron con 4 de las 6 de oro disputadas ayer. Ya es el ganador de los Juegos. Pues virtualmente, ¿no? Pues sí. ¿Cree usted que lo logrará? El más cercano es Antioquia. Falta solo hoy y mañana. Por eso solamente faltan dos días. Sí, 22. Lo que pasa es que 22 medallas faltando solo dos días. Hay que ver los deportes que falta por disputar. Precisamente les cuento que hoy será la maratón de atletismo. Se cerrarán las competencias de las actividades subacuáticas en aguas abiertas. Sí, es cierto, Tata. Claro, hoy, por ejemplo, son 57 medallas de oro las que se entregan hoy viernes. Entonces, sí, claro, puede cambiar. Sí, sí. Entonces, hay que esperar y mañana también tenemos competencias. Bueno, ya para terminar, les cuento que la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi cierra el domingo, la temporada 2019. Este Gran Premio pondrá punto final a un Mundial de Poca Emoción, en donde Lewis Hamilton y Mercedes lograron el título con mucha antelación. Por eso se dice aburrido, porque Mercedes y su piloto Lewis Hamilton dominaron este 2019.